Los uniformes escolares se toman las vitrinas del comercio en estos días. A una semana de comenzar las clases, las ventas han aumentado, pero de todas maneras es importante saber dónde encontrar los precios más convenientes. En Talca, por ejemplo, hay distintas opciones para poder elegir uniformes de buena calidad y a buen precio. La nota es de Telecanal de Talca. Ya falta menos de una semana para que llegue marzo y comiencen las clases. Y es por ello también que para los padres esta fecha sea también especial, de que para iniciar el año escolar de sus hijos se necesita lo más imprescindible, y es el uniforme, el cual es obligatorio en la mayoría de los colegios del país. Recorremos la principal arteria de Talquina y no hay para qué ser un gran observador para ver cómo el uniforme escolar se ha tomado a las vitrinas. La diferencia de otras partes varía de precios, nada más a veces la calidad, la textura, el material, nuestra calidad de buzo, nuestras blusas. Tenemos un amplio surtido de personal, así que atendemos, creo yo, con buena calidad. El 13 en la ciudad de Talca es una de las opciones, ya que trabajan más de 33 uniformes de distintos colegios, los cuales han ganado una reputación en especializarse en este tipo de prenda escolar. Ya que son de confección propia, la calidad también es importante para ellos. Calidad, buenos productos, que no se desmantelen los cuellos, que duren más o menos todo el año, sobre todo estas que son blancas, que se desperjuden con la nada. Otro monto importante es cómo llevar los útiles al colegio. Y es así como llegamos a esta tienda ubicada en la Galería Bavaria, donde un gran surtido de mochiles se puede encontrar en esta tienda. En el material de las mochilas, en el cierre, que es muy importante, en los cierres de las mochilas. Y también los compartimentos que tengan las mochilas. Hay niños que les duran las mochilas seis meses, como hay niños que me dicen, las mamás, sé que mi hijo tiene la mochila ya tres años y no la cambia porque realmente está buena. Ya lo sabe, ya tiene un par de datos donde poder encontrar calidad a un precio razonable. Ya que para pasar un año escolar como se debe, lo primero debe pasar por un uniforme escolar. Y recuerde, fijarse bien en la calidad de estos, ya que el principal ente fiscalizador es usted.